Bien amigos, pues bueno, hoy estamos en un súper lugar aquí en la barca Michoacán, se llama la barca Jalisco, ya la ando regando, pues es que ya estoy bien acostumbrado a Michoacán, estamos pegaditos, pues no pasa nada, no se me encele mi Fer, no se me ponga celoso, de hecho cuando hay una equivocación más gente comenta y se hace más rollo, pero bueno. Bueno, estamos en la barca Jalisco y hoy mira una cazuelita, que tal, ay papá, ay papaya de Celaya, mira nada más que chulada, esto es súper tradicional en la barca, esta bebida y bueno, vente a la barca Michoacán, estamos en Hacienda San Gabriel y hoy vamos a comer este pequeño, este pequeño Ribeira, a ver qué le podemos hacer con frutos rojos y jamaica, con su puré de papas y su ensalada, así que amigos, vente a Hacienda San Javier, es un restaurante y salón de eventos, ahí está el teléfono 33 11 36 34 45 y desde luego, pues puedes, puedes pedir, este es el menú para que puedas ver, tiene sus entradas, ahí ves los precios también, muy 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 rico, vamos a degustar esto, así que vente, vente, vente a Hacienda San Gabriel, esto está ubicado acá cerca de la estación, eh, escondidita a Hacienda, rico, así, un bistro rico, y hoy vamos a comer esto, y luego también hay salmón alcítrico, no, no, hay, hay buena variedad, buena variedad, para que te vengas a comer aquí a Hacienda, Hacienda San, San Javier, y bueno, los vinos, mira, también un pequeño shot, y hoy pedimos esta especialidad, mira nada más, eh, así que no me envidies, mejor vente a la barca Jalisco a comer estas, a tomar estas, estas cazuelas, ya lo dije correctamente, la barca Jalisco, México, de México para el mundo, y puedas, mira, mmm, ah, riquísimo, sabe, ah, deliciosa que está, Fer, tenía mucho que no probar una cazuela, la verdad, está riquísima, y bueno, hoy vamos a degustar esto, pero yo quiero otro trago, la bebida de los dioses, la bebida, mmm, oh, los cítricos, saben, riquísimos, y bueno, vamos a ver qué le podemos hacer a este, a este corte de carne, mira, de frutos rojos, ahorita, no puedo, no puedo, obviamente no tengo el tenedor, este, traigo el celular en la otra mano, pero bueno, ahorita vamos a degustar este corte de carne, mira, ay, papayas de celayas, mira nada más, eh, así que amigos, vente, 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 aquí, a lo que viene siendo Hacienda San Javier, este restaurante y salón de eventos, donde está padrísimo, muy fresco, muy bonito, y lo mejor, esta cazuelita, ya Fer, ya se la acabó, era de un trago, qué bárbaro, amigo, mmm, deliciosa, y aparte con ese julio que le echaste, cae, 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 riquísima, 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 así que, esta es la especialidad de la barca, estas cazuelas, estas cazuelas que te digo, están deliciosas, vente, 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 de verdad, alguna vez en tu vida, no te vengas del aeropuerto directamente hasta nuestra región, quédate, quédate pasadita en la barca, y prueba estas cazuelas, de verdad, de verdad, no te vas a arrepentir, ayúdame a compartir este video, y desde luego, a degustar esta rica comida, pues bueno, aprovecho mi buen Fer, ¿tú qué pediste? Igualmente, unos camarones envueltos, que me dicen que es especialidad también de aquí. Ay, 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 te atiendes mi Fer, pues bueno amigos, buen provecho, no me envidies, mejor comparte el video, así que, saludos a todos, hoy desde la hacienda San Javier, restaurante y eventos aquí en la barca Jalisco, ahí está el teléfono, cotiza tu evento, cotiza ya, marca más, ya, y ya, incluyes el fotógrafo, fotógrafo incluido ahí, también ahí, de cortesía. Vámonos, hasta la próxima, Carlos Flores, desde la barca Jalisco, México, hoy en la hacienda San Gabriel, con una rica cazuelita, mira, nada más. Ay, ya se te anujó, o un re-bay. Vámonos, hasta la próxima.